Hola, pues, ¿cómo está? La licencia es perfecta. y 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